Vamos con una timita de... No te va a gustar, vamos. Solo te haces tanto lo que tienes para amar. Que espero sea un año... Que un gran día en mi tiempo... No quieres sincerar... Ni que te sigas viviendo... Sé que te vas a las nueve... Sé que me muevo a la piel... Sabes... Estoy de tu lado... No me quieras... Cuando la noche se apague... Pasa por un solo beso... Tengo la mente cansada... Y mi miedo se va con vos... Ya no explicaste mil veces... No quedó lo que tienes... Sé que te vas a las nueve... Sé que me muevo a la piel... No puedo dar garantías... Si se apaga cada día... No creo que vuelva a empezar... Yo te lo quise hacer fácil... La amistad está nuestro fin... Pero no quiero enfrentarte... Pero no quiero enfrentarte... Y yo quedo lo que tienes aquí... Ya sé... Lo que tienes idea... Pues te vas... Y sobre todo... Solo voy a perdonarte... Porque otra cosa no quiero... Sé que te vas a las nueve... Sé que me muevo a la piel... Sé que te vas a las nueve... Sé que me muevo a la piel... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video